Mi sobrino de casi 4 años parece ser que ya se ha enterado que yo arreglo cosas Así que me da sus zapatillas para que las arregle Bueno, bueno, bueno Tengo que aclarar que son las típicas zapatillas que tienen iluminación Cuando se activan por una pisada fuerte, por un golpe Así que lo que nosotros vamos a ver, que le pasa al tema electrónico Algo así como hacerle la ingeniería inversa Lógicamente lo que es arreglar las zapatillas en sí No porque su pie crece más de un milímetro cada mes Pero yo le prometí que les echaría un vistazo Así que el vistazo ya se lo estamos echando Pero no hay nada que hacer, hay que romper En principio voy a investigar en una zapatilla y la otra Pues cuando ya sepa cómo está construida Tenía preparada la cortadora Dremel, un cutex, un bisturí, alicates para destrozarlas Pero me fijo en el embellecedor y quiero ver por dónde salía la luz antes de empezar a desmembrarla Vaya, vaya, vaya Si tienes 6 diodos LED SMD Pensé que esto sería más difícil Vamos a poner la extensión directamente para ver si funcionan Desde la parte trasera hasta la delantera Tiene 2 leds rojos, 2 verdes y 2 azules Y ahora, antes de destrozar la suela Vamos a quitarle la esponja interior Anda, pero si está ahí el módulo Pensé que sería más difícil el acceso Bueno, lo vemos oxidado Porque las zapatillas las metieron en la lavadora antes de llegar a mis manos Vemos un encapsulado de plástico Dentro la placa de baquelita Y un circuito integrado en la propia placa con una gotita de resina blanca 4 cables que van a la tira LED Positivo común y los negativos a cada color Al rojo, verde y azul Una pila CR2032 de 3 voltios Y el cilindro de plástico es un sensor de movimiento por percusión O sea, al golpearlo o agitarlo Como la veo muy afectada y ya he aprendido cómo acceder Vamos a ver si la de la otra zapatilla está en mejor estado Vemos que está igual Vamos a ver el estado de las pilas Pues sí que nos da 3 voltios Pero puede ser engañoso Porque puede ser que no tenga fuerza para entregar suficiente corriente Voy a ponerle un LED azul Que funciona a partir de 2,5 voltios Y con 3 voltios ya consumiría sus 20 miliamperios Pues funciona Así que las pilas parece que sí que están bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sueldo los cables de la tira LED En un intento de hacer funcionar sin éxito Y es raro porque el circuito integrado está protegido de la humedad y del polvo Por la gota de resina blanca Todo en vano Y el último intento poniendo un LED verde simple directo en la salida Y esta será la última vez que veamos con vida al circuito ¡Gracias! 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 Hago más pruebas sin éxito Aumento la tensión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!